Mi amigo me mostró un video que yo siempre soy así, soy jugador, iba bailando ahí en el cole, me filmaban, yo así, nada más que eso, porque no me acuerdo nada, no me acuerdo nada, lo borré por completo el momento así. ¿Tus compañeros te pudieron contar algo de lo que pasó? Sí, me contaron que yo estaba tirado ahí, me estaba agobando con la sangre, no sé qué, me decían, que mi entrenador, Hugo Salaya, con el que íbamos, que me levantaba así, que me estaba agobando con la sangre y cuando me levantaba así, solté un chorro de sangre así, en la boca, nada más que eso. No, nada más que eso, y después que nada, se le agarraron a llorar a un amigo enseguida y después que me tuvo en los brazos fue Pablo Ouel, un amigo mío, que me tuvo ahí en los brazos también. Bueno, qué sé yo, yo creo que ellos sintieron dolor también, mis amigos, mis amigos más cercanos sintieron dolor por lo que me pasaba a mí. Bueno, y después cómo fue todo de ahí en más? Me acuerdo nomás que cuando estaba en Flenny, en Escobar, en Buenos Aires, que bueno, ahí tenía terapias, distintas terapias y bueno, ahí yo creo que me terminé, salí de alta del 19 de enero y me terminé, no sé si me terminé de recuperar totalmente, pero casi en su totalidad. ¿En qué consistió la recuperación? En todo el sistema neurológico así, para que yo razono así las cosas, después también me doy medicamentos así, risperidona, eso es para la conducta así. Ahora por ejemplo estoy tomando, en pastilla. Y contabas que ya empezaste a hacer deporte. Sí, sí, ya jugué al fútbol, todo, mi primer partido fue en Maquinchao, me llevó Fernando Cader, un entrenador, un preparador físico en todo caso, el 19 de junio creo que fue, y bueno, ahí jugué al fútbol, me hizo jugar medio tiempo. Y después ya me sacó, ahí jugué al primer partido de fútbol, y ahora estoy entrenando con Hugo Zalaya de vuelta, estoy entrenando en el club, él tiene el club social, allá lo tiene a cargo él, entrena con los chicos.